Yo vine a decirle adiós y ya no volver jamás De pronto empecé a pensar lo que pasaría sin verla más Yo quise volver a ver sus ojos una vez más Besarla, tomar sus manos al fin que no volveré jamás Y yo abrazaba a María, y yo besaba a María Sentí que el tiempo pasó y aquel adiós jamás se oyó Y yo abrazaba a María, y yo besaba a María Sentí que el tiempo pasó y aquel adiós jamás se oyó Y noche tras noche voy, queriendo decirle adiós Pero ella con sus caricias me vuelve loco y cae a mi voz La historia se repitió, mil veces entre los dos En medio de dulces besos yo me olvidaba decirle adiós Y me quedé con María María, 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 María mi amor Y me quedé con María Y me quedé con María María, 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 María mi amor La historia se repitió, mil veces entre los dos En medio de dulces besos yo me olvidaba decirle adiós Y me quedé con María Y me quedé con María María, María, María mi amor Y me quedé con María Y me quedé con María Y me quedé con María María, María, María mi amor Y me quedé con María 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 María, María, María mi amor Y me quedé con María Y me quedé con María